En la esquina de mi casa ha puesto una frutería Y la chica que la atiende es justo la novia mía Cuando vengo a visitar la novia enseguía ese día Ella me pide que elija la fruta que yo quería Si le pido peras, me da, si le pido cubas, me da, me da Una naranjita, me da, me da, una cirulita, me da, me da Pero si le pido la manzanita, la manzanita no me la da Pero si le pido la manzanita, la manzanita no me la da Ay, dame, dame la manzanita, está jugosa así coloradita Ay, dame, dame la manzanita, no me la niegues, no, mujer bonita Ay, dame, dame la manzanita, está jugosa así coloradita Ay, dame, dame la manzanita, no me la niegues, no, mujer bonita Ay, dame, dame la manzanita, está jugosa y coloradita Ay, dame, dame la manzanita, no me la niegues, mujer bonita Ay, dame, dame la manzanita, está jugosa y coloradita Ay, dame, dame la manzanita, no me la niegues, no, mujer bonita Aguante, sol, aguante